El Estado ahora está en contra de él, el Estado Juan Guayón. Vamos a ver, vamos a ver, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre su choza libertad pidió a este santo nombre templo de favor en mi heroísmo que otra vez triunfó a este santo nombre, a este santo nombre.